Luego de la dramática victoria de Inglaterra sobre Colombia en serie de penales, la ronda con las 8 mejores selecciones de la Copa Mundial de Rusia 2018 está lista, con los invitados Brasil, Uruguay, Francia, Bélgica, Suecia, Croacia, Rusia y los británicos, en la fase de cuartos de final. Los primeros en abrir el telón de los cuartos de final serán dos equipos que ya han sido campeones mundiales, Uruguay y Francia, los cuales se medirán el próximo viernes 6 en punto de las 9 horas tiempo de México, en el estadio de Nizh Ninovgorod, en un duelo de pronóstico reservado. Continuará la ronda de los 8 mejores, los representativos de Brasil y Bélgica, en un duelo que ha sido calificado como la final adelantada, debido a la gran calidad con la que cuentan ambos planteles. La cita para presenciar este duelo de, titanes, es el próximo viernes 6 a las 13 horas tiempo del centro de México, en la cancha de la arena Kazan, donde el, Scratch Duoro, y los, Red Devils, deberán mostrar lo mejor de su repertorio para salir con el triunfo. Otro duelo de esta ronda de cuartos de final será uno con tintes clásicos, entre dos países fundadores del balompié, la sorprendente escuadra de Suecia y la siempre candidata al título, Inglaterra. Este partido de, vida o muerte, tendrá lugar el próximo sábado 7 a las 9 horas tiempo del centro de México, en la cancha de la Cosmos Arena, en la ciudad rusa de Samara. Los anfitriones serán los encargados de cerrar la ronda de cuartos de final, cuando se enfrenten a la selección de Croacia, en un partido inédito en Copas del Mundo, y en el que ambos lucharán con todo su arsenal para colocarse en la antesala de la gran final. Rusia se medirá a Croacia el próximo sábado 7 a las 13 horas, tiempo del centro de México, en el césped del Estadio de Fiste en la ciudad de Sochi.